A estas horas del viernes el IBEX 35 sube un 0,5% y mira los 9.200 puntos, esto después de que ayer superara el nivel de los 9.100 puntos. Le están animando títulos como Inditex o Telefónica, mientras que en el lado negativo vuelven a estar los bancos que renquean de nuevo después de la fuerte subida, del fuerte rebote que vimos durante la pasada jornada. Hoy no podemos hablar de noticias macroeconómicas, geopolíticas especialmente relevantes, sí que se ha conocido algún avance porque parece que hay mejores sensaciones en torno al Brexit y también mejores sensaciones en cuanto a la guerra comercial y sí que hay noticias más concretas y destacables desde el punto de vista empresarial. Por ejemplo, tenemos que hablar de Mediaset que lleva toda la mañana siendo el mejor valor del IBEX 35 que sube más de un 3% después de conocerse que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Península para que compre acciones de la compañía fusionada, ya saben, esa fusión entre Mediaset, la compañía, la matriz italiana y Mediaset España y para que haya más posibilidades de que salga adelante precisamente esa operación de fusión. En el lado negativo tenemos a Siemens Gamesa cayendo en torno a un 3% después de un informe no demasiado favorable de JP Morgan. Además, ENCE vuelve a las andadas y sin noticias concretas podemos decir que estén justificando su comportamiento está cayendo a estas horas en torno a un 5%. En cuanto a los futuros estadounidenses ahora mismo los tenemos con subidas del 0,25% después de esas novedades como les decimos más positivas relacionadas con la guerra comercial. CNBC publica hoy que la administración estadounidense ha excluido a una serie de productos a los que en teoría había aplicado los últimos aranceles a una serie de productos chinos de estos aranceles. Parece que hay más gestos de buena voluntad por parte de Estados Unidos para llegar a un entendimiento con China. La semana que viene continuará esa incertidumbre política en España. El lunes se disuelven las cortes, se convocarán elecciones y continuará esa incertidumbre. Por cierto que empiezan a llegar informes de firmas internacionales sobre la situación política en nuestro país.